Muy buenas a todos chavales, aquí es PajinFury comentando, como ya sabéis estamos en TA5 y vengo a traeros unas imágenes filtradas de última hora porque han infiltrado algunas imágenes en un foro, en un foro de Rockstar Russo, no sé si es oficial o no, pero la verdad que las imágenes tienen muy muy buena pinta y os las voy a enseñar ahora, ¿vale? Son 5 imágenes, 5 imágenes las que podéis ver que vienen diferente contenido de lo que van a filtrar o de lo que van a meter en el nuevo DLC de Atracos a Banco. ¿Cuándo va a salir? No lo sabemos todavía porque no hay nada oficial, ¿vale? Pero supuestamente puede que salga el día 24, puede que salga el día 7, puede que salga el día 25, puede que salga para el 2017, la verdad que no lo sé todavía, chavales, es arcambro que estoy diciendo, ¿vale? Para que se entretengáis, para que se riáis un poquito, no todo es tener mal humor, chavales. Voy a traer la primera imagen y la primera imagen es una motocicleta que ya traje, que se parece mucho a una motocicleta de la Prince Nemesis, pero no lo es, ¿vale? Porque he estado buscando en el juego, ya llevo bastante tiempo buscando esta motocicleta y no aparece en el juego. Entonces, ahora os voy a enseñar la imagen, espero que aparezca, yo soy el mago de Oz, una, dos y tres, aquí hecha. Bueno, chavales, como estáis viendo, aquí aparecen cuatro motocicletas, seguramente que sea en GTA V como estáis viendo porque la verdad tiene una textura bastante buena y la motocicleta no sabemos todavía el nombre, ¿vale? Pero se parece mucho a la Prince Nemesis. No es un vehículo que sepamos todavía el nombre, pero creo, creo que sería una remasterización de una de las motocicletas que ha habido en GTAs anteriores, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que hay muchas motocicletas que se han remasterizado y las han metido en diferentes juegos, ¿vale? Y posiblemente, pues, pueda que la metan. No sé qué va a tener de especial, pero imagino que correrá mucho, la tendremos que hacer un test de velocidad contra la BATI, contra la Carbon RS, etcétera, etcétera. Vale, vamos con otra imagen, como estáis viendo, un helicóptero, un helicóptero militar, helicóptero de ataque, como estáis viendo, no trae metralletas, la verdad que no sé por qué no trae metralletas, en la parte derecha a lo mejor puede que lo traiga, o tendremos que disparar nosotros con la metralleta rotatoria, ametralladora rotatoria, para los que me digan, por, ¿y estás equivocado? No. La metralladora rotatoria, pues, cojamos un fusil de asalto y tengamos que disparar desde arriba con el helicóptero a los que están atacando el banco, a los policías, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya ustedes lo hacéis con el helicóptero lo que os dé la gana, reventarlo, llamad después a Pegasus y se gastáis 300.000 millones de dinero, y bueno, vamos allá. Os voy a traer otra imagen, otra imagen que la verdad que mola bastante, pero yo creo que ya aviones es lo que sobra, y van a meter como una avioneta, supuestamente van a meter una avioneta, cuando digo supuestamente es para que no me metan ninguna demanda los suscriptores, jajaja. Te ha caído bien esto, ¿eh? Te estás riendo, ¿eh, pillín, en tu casa? Bueno, si te estás riendo, like, si no te ríes, también le das like. Aquí, como estáis viendo, una avioneta, una avioneta bastante bonita, ¿eh? Que se parece a la que usaba Popeye para ir a ver a su novia, pero aquí, como estáis viendo, pues ya tenemos bastantes aviones, eh, la vezra, la vezra, la burra, la vista y la visca. Pero van a meter otra avioneta, no sé por qué van a meter a otra avioneta cuando ya tenemos bastante, pero bueno, está en negra, tiene, tiene cuatro aspas, tiene aquí una parte trasera bastante bonita como una letra de un tiburón, y nos quieren cobrar 1.200.000 dólares, por lo menos, pero bueno, lo que queremos, ¿sabes? Lo que queremos es los atracos a banco, ya, joder, de Rockstar. Esa me cuenta si algún encargado de Rockstar está viendo el vídeo, pues, por los atracos a banco, aquí, como estás viendo, tenemos el nuevo vehículo, el Karin Kuruma, blindado, la verdad que los paneles laterales, los crichales laterales, no son paneles, Furi son crichales, ya lo sé, pero hombre, ¿para qué te rías? Que la vida es una vez, tienes que reírte. Este vehículo es blindado, no sé si tendremos que meterlo a los Santos Cushions, sí, los Santos Cushions, o tendremos que hacer, o ya vendrá de fábrica. Furi, ¿qué te ha fumado? Nada, no me he fumado nada, ¿vale? No fumo, ni bebo, ni nada, soy light. Como estás viendo, aquí el vehículo es blindado, no sé si lo tendremos que meter, pues lo tendremos que meter a los Santos a tunearlo, a blindarlo, o vendrá ya de fábrica. Tampoco sé cuánto valdrá, pero sí sé que se llamará Karin Kuruma y será blindado para atracar los bancos y para escaparnos de la policía, que es muy buena en algunos casos y en otros casos muy mala. Así que bueno, si eres policía, lo siento, porque, pero si eres ladrón, pues la policía es mala, y si eres policía, pues la policía es buena. Vamos allá, con la última imagen, diréis, Furi, Furi está loco, ¿eh? Vale, la Karin Technical, ya sabéis que es la Karin Rebel, pero con una metralleta rotatoria, imagínense que será rotatoria, porque tiene un circulito, y no sé si era rotatoria, pero es una buena metralleta que está puesta en un palo de luz, y aquí la metralleta rotatoria, pues la utilizaremos cuando estemos detrás de la Karin Rebel, ¿vale? Y le han puesto de nombre Karin Technical. ¿Por qué es Technical? Pues no lo sé, le han puesto ese nombre, según los hackers, los modders, o como lo quieran llamar, pues le han sacado los archivos del juego, y se llamará Karin Technical. Aparece en el trailer de los atracos a banco, y la verdad que mola bastante tener que coger esta motos de este vehículo, y ponerte ahí a matar a todo el mundo. La verdad que no sé si se podrá utilizar solamente para los atracos a banco, o se podrá utilizar para todo el juego, pero imaginaros, el Furi y el maete, por los ETA, dando vueltas por los santos, matando a todos los suscriptores, no, a todos los enemigos de las otras crew, y reventando a todos. La verdad que molaría bastante, pero bueno, ya lo tendréis en gameplay diferente, cuando traiga todo lo de los atracos a banco, porque esto va a ser un caos, ¿vale? Pues voy a traer 10.000 vídeos. Aparte de FIFA 15, de UFC, de Far Cry, de diferente contenido que estoy trayendo, para que lo sepáis, ¿vale? Y que estamos teniendo un nuevo horario en el canal. 4 de la tarde hora española, 7 de la tarde hora española, y 10 de la noche hora española, ¿vale? Para que sepáis los horarios que estamos subiendo en los vídeos, y son 3 horas, 4, 7 y 10 de la noche. Un saludo a todos, ¡adiós!